Dime una oportunidad y te lo mostraré. Cuando cuentas una historia que nunca han contado. Cuando te paras bajo un foco que nunca ha brillado. Ahí es cuando ser la primera es un acto de revolución. Vamos a tener que terminar esto porque tengo que morir en 10 minutos. Gracias a ti, todo empieza con una historia de la próxima pionera. La próxima que haga un cambio. La próxima mujer que sea la primera. Cuando vas a donde ninguna mujer había ido, no hay manera de saber cuántas la van a seguir. Gracias. 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 Gracias.